Javiéndose el manito compartiendo un pedacito porque era muy pobrecito y no tenía ni mamá Y os se preguntaban por qué si somos dos gente no se hacen comernos uno nada más Su país se la buscaba trepado en una patana repartiendo plátano y pata y trompa Y cuando los dos niños se entraban a la mordilla el papá le decía la verdad Agárrense de ahí que no hay maná Pónganse a jugar o la correa voy a sacar Uno por adelante y el otro por atrás Dios me lo mandó un rico pero te dena dena La paludón, la paludón, la paludón, la paludón, la paludón Una puerta para dos comer, dos números para jugar, vale Un mar de tudor para tus vetos percés, ale, 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 abue, abue, como el común fue Vinimos todo en el mismo bote, canse sirena nos parió el de Valcie Pue, poe, 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 poe Siéntelo El abrazo del mismo abuelo El de Juana Mendiatta Maimón Y de Ayada Abón El Morebo El de Juana Mendiatta Maimón El de Juana Mendiatta Maimón Si esta tierra damos a dos y hasta para diez Tira hielo y en un dos sale una mata de blogs Se caían también aquí, aunque tú no tamanieras Egir Uno tiene doce tíos en otro país Marcando poquillos, cogiendo super power tree Vamos al maratón con los brazos así A besar el pacto en el pastel y concepción Donde los dos hermanitos entonan esta canción La Paladón, La Paladón 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 Dos ojos, dos pies, dos manos Es que somos hermanos, es que somos hermanos Es que somos hermanos, es que somos hermanos Es que somos hermanos La paludó, la paludó 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 La paludó